MÉXICO ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para deportar migrantes desde sus ciudades. Fronterizas como medida para abordar la situación migratoria actual. Los puntos clave del acuerdo incluyen deportar personas a sus países de origen tanto por aire como por tierra. Permitir que la patrulla fronteriza de Estados Unidos expulse migrantes de ahí. Paso, Texas, a Ciudad Juárez, México. Realizar gestiones con varios países para que reciban a sus ciudadanos deportados. Establecer puntos de control a lo largo de la ruta ferroviaria de Ferromex. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.